La familia de Vanessa Martín solo puede suponer que debido al secreto de sumario no están trascendiendo los detalles de la investigación sobre las causas de la muerte de la joven. Han solicitado un permiso para realizar una concentración en la Plaza de los Reyes el próximo viernes 22 de marzo a las 6 de la tarde. Una concentración para reclamar justicia por la joven encontrada en la playa de Juan XXIII y que se esclarezcan las causas de su muerte y se detenga a sus autores. De momento la investigación de los restos mortales hallados en el búnker de la playa junto a la barriada están siendo analizados por los responsables forenses. Dado el estado en el que se encontraba el cuerpo, el proceso es lento y el trabajo muy minucioso por lo que se estima que podría tardar aún varias semanas. Los forenses tratan de determinar cómo murió Vanessa Martín. Mientras la investigación prosigue, los familiares de la joven invitan a la sociedad ceutí a acudir a esta concentración y a apoyarles en su reclamación de justicia. ¡Gracias!